¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Un saludo a Reneto, a Maneli, a Patti, a Maribel, a Alfonso y una felicitación muy especial a Andrea Ferrando, directora de Expo Seguridad, a Adrián López, vicepresidente de REIT Exhibitions y por supuesto a Mario Arroyo, gracias Mario, invitado permanente de la Sociedad Civil, al Consejo Nacional de Seguridad Pública y un querido amigo de hace muchos años. Quisiera, además de felicitarles por estos 16 años de Expo Seguridad, compartir algunas reflexiones, algunos conceptos en materia de seguridad precisamente. La seguridad es uno de los derechos humanos reconocidos universalmente y consiste en la protección de las personas y sus derechos. La seguridad es un medio, no es un fin, es un medio para lograr bienestar. La seguridad es un concepto aplicado a diferentes ámbitos, por lo que ha sido conceptualizada como seguridad pública o seguridad nacional y a su vez la seguridad nacional ha sido concebida como la seguridad interior o la defensa exterior de la Nación. El concepto de seguridad pública es sorprendentemente reciente, pues fue incorporado por vez primera en el artículo 115 constitucional apenas en 1983, déjenme subrayar el apenas, y en ese momento se le definió como un servicio público a cargo de los municipios y no fue sino hasta 1994, en el artículo 21 constitucional, cuando se estableció además como una función del Estado mexicano. Han pasado entonces 35 años desde que se incorporó el concepto de seguridad pública en la Constitución, 35 años. Y 35 años después, hoy en 2018, solamente 1.833 municipios del país han logrado crear corporaciones policiales. Por el contrario, hay 625 municipios en México que no tienen un solo policía y no han logrado ofrecer por sí mismos el servicio de seguridad a sus habitantes. Incluso podría agregar que de esos 1.833 municipios que sí tienen policía, el 87% cuenta con menos de 100 policías. De ahí que el número de municipios que tienen capacidades reales operativas es muy limitado. Y esto explica la necesidad de la cooperación y colaboración entre los órdenes de gobierno. Entre municipios, entidades federativas y federación para poder brindar el servicio público o la función de seguridad a los ciudadanos. El concepto de seguridad interior es, en cambio, mucho más antiguo. La expresión de seguridad interior tiene raíces en el artículo 110 de la Constitución de 1824, después, en el artículo 85 de la Constitución de 1857 y más tarde, en el artículo 89 de la Constitución de 1917. Y si le buscamos un poquito más, aparece en la Constitución de Cádiz de 1812, que no la mencioné al principio porque no fue oficialmente una Constitución que entrara en vigor en nuestro país. En las últimas décadas se han desarrollado nuevos conceptos de seguridad. Me refiero a la gobernanza, a la seguridad humana y a la seguridad ciudadana. La gobernanza tiene como objeto alcanzar el desarrollo humano sostenible. Y se vincula al trabajo de organizaciones nacionales e internacionales para resolver problemas de pobreza, de exclusión y de desigualdad. Desde una mirada que reconoce la interacción de nuevos actores en el campo de las relaciones sociales, para que las futuras generaciones gocen de niveles similares de bienestar y de seguridad. La gobernanza implica empoderamiento de los ciudadanos. Significa cooperación con base en un sentido de pertenencia. Equidad respecto de capacidades y oportunidades. Sustentabilidad para resolver las necesidades presentes sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Y, por supuesto, seguridad. Esas cinco cosas significan gobernanza. Y seguridad entendida como una vida libre de amenazas. En este sentido, la seguridad humana es un elemento indispensable de la gobernanza. El concepto de seguridad humana fue establecido en 1994 en el seno del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La seguridad ciudadana, por otra parte, es la forma más destacada de la seguridad humana. La seguridad humana es la situación en que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales y las instituciones públicas tienen la capacidad para garantizar su ejercicio. Tienen fortaleza institucional. México necesita más policías, muchos más policías. México necesita más académicas policiales. México necesita policías mejor capacitados. México necesita policías que tengan condiciones de desarrollo personal y familiar, que les permitan construir un modelo de vida y un servicio de carrera. En el concepto de seguridad humana, la ciudadanía es el centro de la protección estatal. La seguridad ciudadana busca construir mayores niveles de ciudadanía democrática con la persona como objetivo central de las políticas públicas, construyendo dichas políticas con la sociedad civil, con las empresas, a través de foros como Expo Seguridad, con la participación de los medios de comunicación. Finalmente, quisiera agregar otro concepto a los anteriormente expuestos. Seguridad líquida. Algún día lo platicaba con Mario. Sigmund Bauman, el famoso sociólogo polaco fallecido hace apenas un año, ha publicado, pues, más de, publicó más de 50 libros y algunos están directamente relacionados con nuestra área del conocimiento. Sociedad líquida, miedo líquido, e incluso tiene uno que se llama Vigilancia líquida. Precisamente en el libro de Vigilancia líquida, nos refiere al viejo panóptico de Jeremy Bentham. Dice que ese viejo panóptico, basado en una torre central de vigilancia, con pasillos a manera de estrella, te permiten observar desde un solo punto todos los ángulos, generando en las personas que son observadas la sensación de que siempre están siendo observadas. Ha evolucionado aquel panóptico de Bentham y también las ideas de Foucault sobre la vigilancia hacia un panóptico electrónico. Ese panóptico electrónico se construye a través de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, como las que aquí se exhiben, generando un Big Brother, generando una paradoja, porque así la describe precisamente Bauman. Bauman dice que nuestra generación vive o cuenta con herramientas tecnológicas que ninguna otra generación en otras décadas había soñado, pero que paradójicamente esto no se ha reflejado en construir una percepción de seguridad, a pesar de todas estas herramientas. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Por qué? Quizá porque atrás de una cámara hay una persona, arriba de una patrulla hay un policía, atrás de un equipo de radiocomunicación también hay personas. Y tenemos que poner a la persona en el centro de todas las políticas públicas y en el centro de todas las tecnologías. Y las personas tienen que actuar conforme a protocolos. Lo decía Alfonso Ramón Bagura hace un ratito, cuando estábamos platicando en privado. La persona en el centro de todo, el ser humano, y estas personas que trabajan en los temas de seguridad deben ser tratadas con dignidad, con respeto, con sueldos justos, con un catálogo de prestaciones que haga del servicio público destinado a brindar seguridad pública una gran vocación. Era la reflexión que quería compartir esta mañana con todos ustedes. Muchísimas gracias. Declaramos formalmente inaugurada la Expo Seguridad México 2018. Enhorabuena, que sea para mí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!